Ok, entonces en este momento yo tengo un GameTree que representa al valor original que habíamos visto en la ejecución simple de Minimax. Pero en esta ocasión queremos aplicar una técnica de optimización conocida como alfabetaprónica. ¿Cuál es la idea de alfabetaprónica? Formalizar el establecer asíntotas de el mejor o peor valor para mínimo y máximo hasta el momento. Y saber en qué momento podemos detener la ejecución y no continuar explorando más ramas. Recordándoles que este GameTree es la representación completa, pero un algoritmo realmente no recorrería todas las ramas si hay oportunidad de prónica. ¿Cómo se ejecuta el algoritmo? Originalmente alfabetaprónica establece que debo inicializar el valor alfa, o sea el máximo como menos infinito, el peor escenario, y para mínimo como más infinito, el peor escenario. Los valores de b se propagan hacia arriba porque son los resultados de ejecutar la función max y la función min, pero los valores de a y b, de alfa y beta, si se propagan hacia abajo porque son argumentos de la siguiente ejecución de la función. Entonces, ¿cómo lo ejecutaríamos paso a paso? Estoy en un nodo maximizador. El nodo maximizador establece que está inicializado alfa y me dice para cada sucesor del estado obtener un valor b, que es igual a el máximo entre el valor b y el valor de el sucesor junto con alfa y beta. Se invoca hacia abajo, entonces yo propagué alfa y beta como menos infinito y más infinito. Y b todavía no tiene un valor porque está esperando finalizar la ejecución de la función recursiva. Paso a mínimo. Mismo, misma historia, como en este momento todavía estoy intentando llegar al fondo, mínimo ejecuta para cada sucesor del estado, propaga el sucesor para consumirlo, alfa y beta. Entonces, voy hacia el sucesor, tengo un valor determinado para alfa y un valor para beta. Menos infinito y más infinito. ¿Qué pasa? En el maximizador, regreso hacia acá y finalmente llegué a un estado terminal. El estado terminal, entonces, sólo propaga su valor, que en este caso es el 4, y esto me va a servir para ejecutar el algoritmo en el nodo max. Entonces, una vez el valor se propaga, yo tengo un nuevo valor para v. El nuevo valor es 4. Realizo la comprobación contra la asíntota. Si 4 es mayor o igual a beta, o en otras palabras, si mi valor actual del maximizador es mayor o igual a la mínima opción, no importa el resto de ramas. Yo ya no tendría forma de ganarle a otras ramas, porque el minimizador va a forzar el valor actual de beta. Entonces, aquí detendría la ejecución. Pero, en este momento beta todavía es más infinito. Entonces, cualquier valor que encuentre en este momento, todavía es mejor. Y, como estoy en un nodo maximizador, procedo a evaluar alfa, para ver si encontré un nuevo mejor valor para alfa, hasta el momento. Entonces, esto me dice que, entre 4, que es el valor de v, y alfa, que de momento tiene menos infinito, ¿cuál es mejor? El 4 es mejor. Se sobrescribe. El siguiente sucesor resulta ser un estado terminal, propaga hacia arriba, y continúo la evaluación. En este momento, cuando evalué hacia esta rama, alfa ya tiene un nuevo valor, que es... es 4. Y beta sigue siendo más infinito. Esto solo es una foto de cómo se encuentra ahorita. Nuevamente, estoy en un nuevo maximizador. El valor de v, en este momento, es 8. 8. Resulta ser un mejor valor para v. Entonces, permanece. Realizo la comprobación. 8 es mayor o igual a beta, que en este momento es más infinito. No. Entonces, no detengo el algoritmo. Es posible. Y 8 es... mayor que 4, para actualizar alfa. Y la respuesta es sí. 8. Como no hay más ramas, llevo valores parciales. Ahora, ojo, que al propagar hacia arriba, debo de propagar de la siguiente forma. 8. Es el nuevo valor. Pero, 8 es menor o igual a alfa, que en este momento, todavía es menos infinito. La respuesta es... no. Entonces, no debo de detener la ejecución. Luego digo, beta. Entre más infinito, y el valor que viene, que en este caso fue 8, ¿cuál es mejor? El 8 es mejor. Entonces, sobreescribo. Y continúo la ejecución, en las siguientes ramas. Ahora tenemos un B, que debe de ser asignado, porque este no se propaga. Un alfa y un beta. El valor de alfa, en este momento, es menos infinito. Y el valor de beta es 8. Ya se estableció una línea, y el minimizador, va a forzar, a que sea 8 o menos. Constituye entonces, una asíntota. Ok. Ejecuto, llego al estado terminal, se propaga. El nuevo valor de B, es 9. Realizo la comprobación, en el máximo. Entonces digo, 9 es mayor o igual a beta. Y resulta que en este momento, sí. 9 fue mayor o igual a 8. Lo que implica que, debo de detener la ejecución, o en otras palabras, hago prune, de las siguientes ramas. Porque, sin importar, cuál sea, el valor final, del maximizador, yo ya sé que, por lo menos, va a ser 9. Y beta, me dice que, el valor anteriormente, ya estaba garantizado, con al menos 8, por el minimizador. Entonces, no tiene sentido. Propago el 9. 9 es menor que 8. No, no constituye un mínimo. Y entre 9 y 8, ¿quién es el mínimo para beta? Que sería, esta actualización. Sigue siendo, 8. ¿Y por qué no me detuve? 9 es menor o igual a alfa, que todavía es menos infinito. Todavía no. Entonces, propago hacia arriba. Regreso a un maximizador. El valor que obtuve, de esta rama es 8. 8 es mayor o igual a beta. Todavía no. Entonces, no detengo el algoritmo, y actualizo alfa. entre menos infinito y 8, ¿quién es el mayor? Resulta que es 8. Entonces, el nuevo valor de alfa es 8. Y es el que voy a continuar propagando, en las siguientes ejecuciones. Entonces, tengo que aquí, alfa es 8, beta es más infinito. Luego, valor todavía no está determinado, porque ese no se propaga. Valor no está predeterminado. Alfa es 8, y beta es más infinito. Listo. Tengo un 2, y un menos 2. El 2 se propaga. Entonces, estoy en un nodo maximizador. B, en este momento, tomó el valor de 2. 2 es mayor o igual a beta. No, entonces no detengo el algoritmo. Y luego, alfa, entre el valor actual de alfa, y el nuevo valor B, cuál es el ganador. Y resulta que alfa, continúa siendo 8. Siguiente valor, se propaga. B no es menor, porque no cumple el requisito, de ser criterio de B. Si el valor obtenido, es mayor o igual a beta, tampoco cumple ese requisito, porque beta todavía es más infinito. Y debo actualizar alfa, tampoco cumple ese requisito. Entonces, alfa continúa siendo 8, y B, o el B que se propagó, es 2. Ok. En el momento que retorna el 2 hacia acá, vean que, nuevamente, estoy en el mínimo. 2 es menor que al valor vacío, que no se había propagado, y debo de realizar, la siguiente instrucción. Si 2, es menor o igual a alfa, detener el algoritmo, aplicar un return, lo que implicaría, pod aquí. ¿Cuál es la lógica? ¿Cuál es la lógica? La lógica es que, en el momento que yo ya sé que existe otra rama previamente explorada, que tiene 8, y que un minimizador tiene 2, el minimizador, sin saber cuántas ramas adelante, debería de explorar, ya sabe que el resultado es 2 o menos. Entonces, no tiene sentido seguir explorando las ramas. Si alfa, beta, ya me dijo, en qué momento va a ser el minimizador. Entonces, propago el 2, y la respuesta final, es que el valor minimax, es igual a 8. Por lo que, al jugador número 1, le corresponde más, ejecutar el movimiento representado, por la acción, hacia la izquierda. Entonces, eso correspondería, a la ejecución de minimax, con alfa, beta, prónica.